Laura Meneses de Carpio nació el 31 de marzo de 1894 en la ciudad de Arequipa, Perú, esposa de Pedro Alvisus Campos, hija de Juan Rosa Meneses del Pino y Emilia del Carpio Tupachachi. Laura Meneses fue de las primeras mujeres doctora en ciencias naturales con concentración en farmacología. En 1920 se convirtió en la primera latinoamericana en ser aceptada en Radcliffe College, centro para mujeres, parte de la Universidad de Harvard. Comenzó sus estudios universitarios en la Universidad de San Marcos en Lima, Perú, donde obtuvo su doctorado en ciencias naturales, siendo la primera mujer peruana en lograrlo. Por haber sido la estudiante femenina de mejor promedio universitario de todo el Perú, fue aceptada en la Universidad de Harvard, donde hizo un doctorado en farmacología. Laura Meneses conoce a Pedro Alvisus en diciembre de 1920 y establece una relación amorosa que continúa mediante cartas ya que Alvisus Campos regresó a Puerto Rico y Laura se quedó en Harvard para terminar sus estudios. Además que Alvisus tenía formalizado un compromiso con la puertorriqueña Lila Aponte de Robert, con la que más tarde tiene un hijo con Alvisus Campos. Laura, muy enamorada de Alvisus sin avisar, llegó a Puerto Rico desde Nueva York en 1922. Alvisus Campos y Laura Meneses se casaron el 10 de julio de 1922 en Juana Díaz. Meneses trabajó en varios hospitales en Ponce y San Juan, pero al nacer su hijo en 1924 dejó de trabajar dependiendo de su esposo. Alvisus, siendo vicepresidente del partido nacionalista, se va de viaje en 1927 buscando apoyo para la causa de la libertad de Puerto Rico y Laura viaja a México para regresar con su esposo a Puerto Rico vía Venezuela en enero de 1930. Desde 1934 cuando Alvisus Campos, siendo presidente del partido nacionalista, dirige la huelga de los obreros de la caña, comienza a recibir amenazas de muerte, lo que hizo que él como su familia vivieran acuartelados y moviéndose a diferentes casas albergue a través de Puerto Rico con ayuda de la militancia nacionalista. Laura siempre acompañó a su marido a las actividades políticas del partido. Cuando Alvisus Campos es encarcelado y condenado a 10 años de cárcel por sedición, Laura se va con sus hijos a Nueva York, donde se organiza un movimiento pro libertad de Alvisus y sus compañeros. Más tarde viaja a Perú a visitar a sus padres para que conocieran sus nietas y nietos. Alvisus es encarcelado en junio de 1943, pero Laura había viajado al Perú y el gobierno yanqui no lo permitió entrar a Estados Unidos. Después de un lítigo legal, logra entrar con sus dos hijas en 1947 a Nueva York y regresa con su esposo a Puerto Rico en diciembre de 1947. En el verano de 1950, Alvisus envía a Laura a Cuba, donde estudiaba su hijo Pedro, a una conferencia de los pueblos latinoamericanos como delegada del partido nacionalista. Fue recibida por Juan Juarpe, que le ayudó a conseguir alojo en La Habana, donde Laura vivió con su hijo Pedro Alvisus Meneses, que estudiaba en la facultad de economía en la Universidad Católica de Villanueva en La Habana. Como se da la insurrección nacionalista en octubre de 1950, a Laura y a Juan Juarpe no se le permitió regresar a Puerto Rico y a Estados Unidos quedando exiliados en Cuba. En noviembre, con ayuda de estudiantes militantes cubanos, Laura y Juan Juarpe organizan una marcha a favor de la revolución en Puerto Rico en La Habana, donde asistieron cerca de 50 mil personas en apoyo a los nacionalistas furicuas. El gobierno de Batista comienza a hostigar a Laura y a Juarpe, que se ven obligados en 1954 a abandonar Cuba, con ayuda de miembros del Movimiento 26 de Julio de Fidel Castro. Los dos llegaban a la Ciudad de México, donde ya vivía Laura Albizu, su hija, y comienza a colaborar con el Movimiento 26 de Julio, directamente ayudando al propio Fidel Castro, a su hermano Raúl y al nuevo integrante Ernesto Guevara, con los cuales Laura Meneses y Juan Juarpe establecieron una gran amistad. Meneses y Juarpe se encargaron de reproducir el boletín de M26 de Julio, que se distribuía a los cubanos y mexicanos en la Ciudad de México. Eso ayudó mucho a recopilar dinero para el M26 de Julio. Cuando triunfa la revolución cubana, tanto Laura con su familia y Juan Juarpe residen en Cuba. Meneses es nombrada primera secretaria de la misión cubana en la ONU. Meneses hablaba perfecto inglés y fue miembro de la Federación de Mujeres de Cuba. También como delegada cubana de la ONU, dio conferencias en Alemania del Este, Polonia y en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el Kremlin, donde abogó por la independencia de Puerto Rico. Cuando muere su esposo, Albizu Campos, tiene que llevar un litigio en los tribunales estadounidenses para que le permitan su entrada a Puerto Rico. Se le otorgó un permiso de 60 días y debió regresar a Cuba. Laura Meneses de Carpio falleció en abril de 1973 en La Habana, Cuba.